Es curioso que con el gran impacto que la obra de H.P. Lovecraft ha tenido en la literatura, el cine y los videojuegos, en nuestra industria no haya juegos basados de manera oficial en este universo. Ahora, Focus Home Interactive y Sign Night nos ofrecen un juego que no solo cuenta con la licencia, sino que recoge el título de una de las historias más conocidas de Lovecraft, The Call of Cthulhu. The Call of Cthulhu es un juego de aventuras en primera persona que combina multitud de elementos jugables, toques de rol, decisiones, sigilo, exploración, puzzles y hasta un poco de acción. Todo ello con una fórmula bastante lineal, aunque con algunas zonas más abiertas a la exploración. Personalmente y entre tanto juego de mundo abierto, tener una experiencia más guiada, siempre con los objetivos claros, ha sido como un soplo de aire fresco. En todo caso, siempre podemos ir al grano o aprovechar para explorar, donde podemos encontrar objetos que pueden ser muy muy importantes para la aventura. En Call of Cthulhu contamos con unas estadísticas que nos permiten definir los puntos fuertes de nuestro personaje. Estos van desde la elocuencia a la fuerza, pasando por nuestras dotes de investigación. Según progresamos, vamos ganando puntos que podemos invertir en estas habilidades y aparte, a través de la lectura y la interacción con el entorno, mejoraremos también nuestro conocimiento sobre medicina y lo oculto. Todas estas habilidades nos sirven tanto para interactuar con el entorno como para conseguir desbloquear nuevas respuestas en los diálogos. El videojuego nos presenta una interesantísima historia. En 1924, el detective Edward Price acepta el caso sobre la muerte de Sarah Hopkins, una prestigiosa artista que supuestamente murió en un fuego que accidentalmente quemó su casa. Price llega a la misteriosa isla de Darkwater, donde, como os podéis imaginar, la muerte de Sarah Hopkins es solo el principio. Vamos a encontrarnos todo tipo de misterios y cosas inexplicables, y una de las claves del juego es decidir si queremos mantener la cordura y ceñirnos a los hechos, o abrazar el misterio y creer en lo oculto. Esto cambiará como percibimos algunas secuencias, nos permitirá desbloquear unas u otras respuestas en los diálogos y nos guiará a diferentes finales. Esta idea nos ha gustado mucho, ya que se integra con otros elementos que pueden alterar nuestra percepción y va difuminando la línea entre la realidad y la ficción. Por último, para descubrir qué está pasando en Darkwater, tenemos que hablar con sus habitantes, registrar documentos y también descubrir lo que sucedió en ciertos momentos del pasado a través de unas escenas de reconstrucción. En ellas vemos flashbacks de lo que aconteció en una ubicación concreta, revelándonos verdades desconocidas que podemos usar en nuestra investigación. En general, la mezcla de exploración, puzles, sigilo y acción funciona bastante bien. Call of Cthulhu es claramente un juego con un presupuesto bastante justo, pero sabe utilizarlo bien para crear una aventura variada y con buen ritmo. La mayor pega que le podemos poner es que diálogos aparte no profundiza en ninguna de las cosas que hace y queda un resultado un tanto descafeinado. Además, su duración no es excesivamente larga, hemos tardado unas 7 horas en completarlo, y aunque la rejugabilidad es una opción, no ofrece muchos alicientes. En cualquier caso, es un videojuego que se disfruta sobre todo por su narrativa. La verdad es que las decisiones tienen margen de mejora, pero funcionan bien y nos hacen sentir en control de nuestra historia. Hemos estado muy intrigados todo el tiempo sobre lo que pasa en Darkwater, y aunque los dos finales que hemos visto nos han dejado un tanto fríos, el camino que hemos recorrido hasta llegar a ellos nos ha encantado. Call of Cthulhu usa el motor Unreal Engine 4 para recrear el mundo de Lovecraft, y para un juego con un presupuesto discreto, el resultado es muy positivo. Hay elementos como las animaciones que tienen bastante margen de mejora, pero lucen bien, y hay escenarios que tienen un diseño artístico que nos ha gustado mucho. En PlayStation 4 Pro va a 30 imágenes por segundo muy estables, con una gran nitidez y sin bordes cerrados. En PC va un paso más allá y alcanza mejores resoluciones, mayor tasa de FPS y es compatible con monitores 21 novenos. El videojuego nos llega con textos en castellano y voces en inglés. Algunas voces están mejor que otras, pero en general están a un buen nivel. Eso sí, hemos detectado problemas con la mezcla de sonido en un sistema 5.1, algo que no pasaba con los cascos estéreo. Una edición original de Mary Shelley's Frankenstein. Call of Cthulhu nos ha gustado mucho. Su historia y la recreación del universo de Lovecraft nos han atrapado desde el primer momento, y su desarrollo más lineal y guiado, aunque hay partes con algo más de libertad, nos ha parecido muy acertado. Es una pena que no sea más largo y que sea tan sencillo en lo jugable, ya que le habría sentado genial ofrecer una experiencia más profunda o desafiante, pero si te gusta el universo que rodea a Cthulhu, creemos que lo vas a disfrutar bastante. Sin embargo, si la obra de Lovecraft no es lo tuyo, encontrarás una entretenida aventura, aunque te perderás gran parte de su encanto. shal de nuevo jamón. ¿Sara creer? ... Tu chistes más. ita 하면 pues es el